Esta es una historia de amor. Mi historia de amor. Yo era una galardonada investigadora y productora para la cadena MVC. Era un brillante cirujano reconocido en todo el mundo, pero hubo un problema. Por Dios, ¿cómo pudo pasar esto? Era horrible, horrible. Mentiras escandalosas. Detrás de cada cosa había una mentira. Consecuencias mortales. Lo que hizo fue horrendo. Lo llamarían asesinato. Es asesinato. Tiene 26 mensajes archivados. Viernes. Una mañana en octubre del 2014, recibí un mensaje tan loco que nunca lo borré de mi máquina contestadora. Martes, 11.26 AM. El mensaje es, mi amor, te amo tanto. Y su santidad, el Papa Francisco nos casará. Sí, oyeron bien. El Papa. Nada me había preparado para esa sorprendente noticia. Paolo dijo que era porque el Papa Francisco quería agradecerle por ser su doctor privado y personal. Paolo había sido llamado de urgencia al Vaticano porque era uno de los mejores cirujanos torácicos del mundo. Y había visto una carta en la que otro doctor presumía al santo paciente de Paolo. Pero eso de ser un doctor privado, eso era nuevo. Paolo dijo que nunca me lo dijo porque era un secreto. Lo hicieron parte de una exclusiva red de doctores que trabajan para las personas más importantes del mundo. Dijo que sus pacientes secretos incluían a Hillary Clinton y al presidente Obama. Dijiste, oye, tengo que decirte algo, pero no puedes decirle a nadie. Me enseñaste fotos en tu teléfono que él te había mandado de cirugías que le había hecho supuestamente a Obama. Aún así era abrumador. El Papa casando a dos divorciados sería una noticia muy divisoria. Paolo me hizo prometerle el secreto. No podía contar nada. Dijo que el Vaticano no lo anunciaría hasta el día anterior a la boda. Paolo me dijo que no me preocupara por el dinero. Mientras me sintiera como una princesa, dijo, el cielo es el límite. En un viaje a California para visitar a mi familia, Paolo encantó a todos. Por lo del Papa y sus otros pacientes famosos. Hillary Clinton. El presidente Obama. Tal vez iría Elton John. Russell Crowe. Y John Legend. Y pensar que toda esa gente iba a estar en un lugar al mismo tiempo. En mi boda. Paolo me había dicho que se supone que todo era un secreto, pero no podía contenerse. Era como un niño contando sus grandes planes. Era demasiado bueno para ser verdad. A mí no me dijeron nada, pero silenciosamente, algunos de mis amigos estaban empezando a preocuparse. Honestamente, ¿qué estabas pensando? O la iglesia católica se hundirá, o será bendita. ¿Por qué no me dijiste nada? No lo sé. Y si me equivocaba, todo tu mundo se vendría abajo. Había una cosa que Paolo no le estaba contando a mis amigos. Profesionalmente, su vida no era tan fantástica. Seis de los ocho pacientes que recibieron tráqueas plásticas estaban muertos. Una fue Anna Warren, la bebé cuya historia yo estaba cubriendo cuando conocí a Paolo. Su familia iba a venir a nuestra boda, pero su muerte fue devastadora. Paolo había sido su única esperanza. Acuérdense, nadie en el mundo hacía lo que Paolo hacía. Transplantes de tráquea completamente sintéticas. Su trabajo lo había hecho una superestrella internacional. Pero ahora, otros científicos estaban empezando a llamar engaño a su método mágico. No tienes que ser un doctor para saber que una tráquea sintética no puede transformarse en una tráquea viviente. Es un gran desastre. Cuatro doctores en Suecia acusaron a Paolo de mala conducta científica. Decían que los estudios que había publicado sobre sus trasplantes estaban llenos de mentiras descaradas. Puras mentiras. Estábamos sorprendidos. Me enteré de eso en el New York Times y dije, le dije, ¿por qué no me dijiste del problema? El lugar que da el premio Nobel de medicina estaba al frente de la investigación. Fui atacado brutalmente. Esas acusaciones en Suecia le estaban pesando. Lo recuerdo entrando a la cocina después de haber estado hablando por teléfono afuera y estaba llorando. Tres meses antes de nuestra boda, las acusaciones estaban parcialmente aclaradas. Fue un alivio. Pero ese sentimiento duró poco. Todo mi mundo estaba por venirse abajo. Un investigador independiente concluyó que Paolo era culpable de mala conducta científica. He sido descrito como un criminal. Es una percepción que hay de mí. El 11 de julio, el día de mi boda, el día que se supone que el Papa iba a casarnos, iba a estar en otro lado. El Papa no estaría en Italia. Iba a estar en Sudamérica. Era m***a. Inmediatamente le escribí a Paolo. Cuando me llamó, sonaba tan sorprendido como yo. Dijo que debía hacer un error y que hablaría de inmediato al Vaticano. Hola, mi amor. Empezamos a pelear mucho. Perdón por esta pelea, pero es algo en lo que tenemos que trabajar. Si no, tendremos problemas. Pero yo ya no sabía qué creer. Esa mañana le pedí a Amanda que me ayudara a hacer algunas llamadas, empezando con el castillo que Paolo decía había rentado para nuestra boda. Y dijeron que no sabían de ninguna boda. Sí. Y finalmente yo dije, ¿alguna vez has escuchado el nombre de Maccherini? Y dijeron, no, no. ¿Qué demonios está pasando? Nadie sabe nada de nuestra boda. Y dijo, relájate. Claro que dijeron eso. Y dice, esa red secreta de doctores de la que te conté son dirigidos por la CIA. Y no soy solo un doctor. Soy un francotirador entrenado. Tan pronto se fue, llamé a un investigador privado. Le dije, ¿por qué me elegiste? Le dije, soy una periodista. En algún momento iba a despertar y empezaría a hacer preguntas. Inclinó la cabeza y sonrió un poco y dijo, lo sé, es por eso que te amo tanto. Y me dio escalofrío. Todavía me dan escalofríos. Cuando solo faltaban 39 días, escribí un correo muy triste. Dadas las desafortunadas causas personales no previstas, debemos cancelar nuestra boda en Italia del 11 de julio. Le dije a Paolo que tuvimos que cancelar la boda para concentrarnos en las acusaciones en Suecia. Dijo que yo había tomado la decisión correcta, pero estaba molesto. Tengo una fuente con conexiones en la Casa Blanca. Verificó que Bill Clinton, que se supone que era un muy buen amigo de Paolo, nunca había oído de nosotros. Valué todas las joyas que me había dado. Los aretes que dijo que fueron hechos de unos diamantes únicos rusos ni siquiera eran reales. Le pedí a Paolo que me reembolsara los 50 mil que había gastado de mi propio dinero. Pero de pronto estaba en quiebra. Me encontré con tres amigas. Y en todos los lugares que tenían algo que ver con mi boda, escuché la misma historia. Y si estaba mintiendo sobre nuestra boda, ¿qué otras mentiras habría dicho? No podía dejar de pensar en los pacientes de Paolo. Así que le pedí a mi mejor amiga que nos viéramos en Barcelona. Estaba en modo espía. Yendo a la casa, con una peluca rubia, con dos de mis mejores amigas. Amigas. ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola, Paolo! ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hacen aquí? Cuando abrió la puerta, me acuerdo que me vio a los ojos como, ¿qué estás haciendo aquí? Estaba atrapado. Me dijo que iba a estar en Rusia. Mentiroso, eres un... Lee le dio a Paolo un vino de regalo y le dijo que había venido en persona para decirle cuánto sentía que nuestra boda se hubiera cancelado. Podía ver que había alguien en la casa. Una mujer. Y no era la esposa italiana de Paolo de la que me había dicho se había divorciado. Era una mujer distinta. Es un niño. Ahí viene un niño pequeño. Dos niños pequeños. ¡Wow! ¡Niños! ¡Eres un... ¡P***! 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 ¡P***!